La Autoridad de Aduanas refuerza la vigilancia en los puertos de entrada de mercancía al país para evitar la introducción de dispositivos de pruebas caseras para la detección del COVID-19 de manera ilegal. Ahora mismo la Dirección de Dispositivos Médicos ha emitido una notificación a la Autoridad Nacional de Aduanas con el listado de las empresas que pueden importar este tipo de pruebas caseras. E igualmente el tipo de pruebas caseras que han sido autorizadas por el Instituto Gorgas. Entonces nosotros ya hemos emitido a todos nuestros apuradores y a todos los puntos de entrada al país esta lista de manera tan de que podamos confirmar que las pruebas que entren al territorio nacional sean las aprobadas para utilizarse por el Instituto Gorgas. Ya existe una lista con nombres de empresas autorizadas para la importación de este producto por parte del Ministerio de Salud. Así lo explicó la directora de la Autoridad de Aduanas, Taira Barzallo. Y que lo hagan empresas debidamente facultadas para la importación de este tipo de productos. Las personas no están autorizadas para importarlas de manera particular, sino a través de empresas que tengan la licencia de la Dirección de Dispositivos Médicos que estén autorizadas para la importación de este producto. Según nota enviada a la Dirección General de Aduanas, el dispositivo solo podrá ser importado al país y comercializado por las empresas que cuenten con licencia de operación de dispositivos médicos emitida por la Dirección Nacional de Dipositivos Médicos del Ministerio de Salud y un registro sanitario para dicho dispositivo. Ariel Ríos, Telemetro Reporta.